Ni el virus de la gripe, ni el de la bronquiolitis. Ahora hay otro que causa diarreas y fue el responsable de la muerte de 5 bebés en el conurbano bonaerense. Por eso, desde el Ministerio de Salud de la provincia, dispusieron el alerta en todos los centros de salud. Los cuadros clínicos son fundamentalmente una diarrea moderada, con fiebre, generalmente puede haber vómitos, algo de deshidratación. No hay compromiso respiratorio en el momento del cuadro agudo. Una diarrea es pérdida de líquido, es pérdida de sodio, es pérdida de potasio, es pérdida de cloro. Esto se llaman electrolitos. Entonces podría ser grave como en estos casos en que hubo lamentablemente fallecimientos de criaturas.